La organización de transportistas un nuevo horizonte para Guerrero rechazó que en Acapulco se pretende iniciar a partir del próximo lunes un servicio de transporte privado a través de una aplicación móvil, algo parecido a Uber. En conferencia de prensa señalan que estas empresas son ilegales, pues no pagan concesiones, permisos o impuestos. Nosotros hacemos un llamado al gobernador desde esta trinchera para que no permita y con la ley en la mano pueda detener a estas personas que pretenden venir a desplazar a nosotros aquí a Acapulco. Que vamos a empezar, que el primer carro que salga a trabajar, vamos a empezar a detenerlo y no a entregarlo a la autoridad, sino a quemarlos. Se quejaron de la situación económica difícil que vive Acapulco y que a consecuencia de la inseguridad se ha perdido el 70% del usuario nocturno. La entrada de esta empresa, llamada Subete, afectaría a cerca de 15 mil taxistas. Que es muy similar a Uber que está operando en otras ciudades. Aquí viene el esquema de cómo se pide un servicio, las unidades geolocalizadas a través del internet y cómo contactar a un conductor a través del teléfono celular, prácticamente. Entonces nosotros no vamos a permitir esto. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.